¿Qué pasa con los precios? Para eso hablamos con el presidente de la Cámara de Mayoristas de Frutas y Verduras, con Fabián Zeta, por el que tocamos todos estos temas y fuimos avanzando en cómo se conforman los precios, etc. De ahí derivamos al tema de la gente que va a buscar comida para los comedores, que son muchos los que van, y ahí nos hizo un planteo que hubo alguna repercusión en contra de este planteo. Uno, que no lo pudimos poner en el aire en el momento cuando hubiera querido, por falta de tiempo, era un mensaje que me estaba mandando una persona de mucha confianza mía, un amigo que permanentemente va al mercado central, de él ya nos lo va a decir ahora, tres veces por semana posiblemente vaya al mercado a buscar frutas, a buscar verduras para los comedores, para las mesas de los barrios populares. Así que me decía, mirá, no es tan así como te lo están diciendo, y el programa ya estaba armado y no tenía cómo ponerlo al aire en ese momento. Pero sí me pareció interesante tener una visión diferente de aquello que conversamos y hacerlo hoy mismo. Ricardo Carrizo, diácono de curas en opción por los pobres, amigo de tantos, tantos años. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, Huguito, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Un saludo para tus compañeros de trabajo y en especial a todos tus amigos. Bueno, vos sabés que yo lamenté mucho, vos me estabas escribiendo mientras salía la nota al aire, porque justo, bueno, el honor de que estuvieras escuchando, ¿no? Y los hubiera cruzado al aire, digamos, para conversar y decir, mirá, yo lo veo así, yo no. ¿Y cuántas veces por semana vas, Ricardo, a buscar comida al Mercado Central? Sí, te cuento cómo funciona un poquito eso. Hay un área del Mercado Central que se llama Acción Comunitaria. Cuando Nahuel Levassi asume como director del Mercado Central en marzo del año pasado, convocó a un montón de organizaciones, más bien chicas o marginales, porque la consigna que tenía del presidente de la nación era que buscara la forma de proveer mercadería a la gente, porque ya había empezado la pandemia. Y en ese esquema ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo con Nahuel, y entonces me llama para que fuéramos a participar de esta primera reunión, y ahí nos cuentan lo que pensaban hacer, y ahí nos hablan de un esquema de donaciones, que es mercadería, ya que los puesteros ya no tienen valor comercial, y entonces Acción Comunitaria los retira, los repasa, y los distribuye. En ese esquema, el año pasado, yo iba tres veces por semana. ¿Qué pasó? Se empezó a replicar tanto, a aparecer tantos comedores, que me pidieron, por favor, si podía dejar de ir un día para sumar a otros comedores, a los cuales, por supuesto, le dije que sí, porque no es cuestión de vestir un santo para vestir otro. Yo estoy yendo por cinco comedores, tres un día, por ejemplo, hoy estoy yendo por tres comedores, y el jueves voy por dos comedores. Hay otro que va por muchos más, hay organizaciones, incluso hay municipios, si mal no me equivoco, de Ituzaingo, que la municipalidad les pone un micro gigantesco para que vayan a retirar la mercadería de lunes a viernes, porque son como 70 comedores que tienen ahí armados el esquema. O sea que el proceso es muy grande. Tanto es así que hay más de 750 comedores ya anotados y con lista de espera. O sea que es mucha, mucha la gente que retira. Y cuando vos llegás, cuando vos llegás, ya está, digamos, ya saben que, bueno, tienen tanto stock, o sea que va a haber tanto para cada uno, te esperan ya... ¿Cómo es la organización ahí cuando...? Porque me imagino que no debe haber siempre la misma cantidad, ¿no? No, 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 por eso. Ahora te cuento. La cuestión es así, cada día de la semana, de lunes a viernes se hace esto, cada día de la semana hay un grupo de WhatsApp donde están los coordinadores de esta movida de acción comunitaria y todos los comedores que participan en ese día. Nosotros tenemos la responsabilidad, los comedores, de entre las 7 de la mañana y las 11, y informar por WhatsApp si vamos a ir o no. Entonces ellos, a partir de las 11 de la mañana, ya saben cuántos comedores tienen. Paralelamente a esto, a partir de las 6 de la mañana, recordemos que el mercado central empieza a trabajar de las 2 de la mañana hasta las 11 del mediodía, la parte mayorista, y desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la parte minorista. Esta recolección la hacen en la parte mayorista, entonces ya a las 11 de la mañana, más o menos ya saben qué cantidad de mercadería hay, y ya saben cuántos comedores hay, y entonces ahí empiezan el otro trabajo que es el de armado, bueno, tantos comedores, tanto a mercadería, qué cantidad damos, y eso. Pasa que a veces hay muchísima mercadería, y a veces, como hoy, hay muy poca. De hecho, avisaron hace una hora, en ese grupo, y dijeron, mire, lamentablemente, hoy hay pocos cajones para cada comedor, ¿no? En definitiva, son 5 cajones, que no son tan pocos, pero bueno, en cuanto al volumen, hay gente que no le conviene ir por las distancias, y hay gente que sí, como yo no me preocupa demasiado, voy igual. Por ejemplo, y entonces hay muchos comedores que ya se bajaron, avisaron, no, miren, lamentablemente hoy no, y entonces queda un poco más para los que van. Eso funciona así, de esta manera. Ahora, lo desnislable, lo que aborrezco de TN, es que han hecho un informe terrible, engañoso, mentiroso, al mejor estilo del grupo Clarín, y tratando de introyectar en la gente el concepto de que el mercado central da basura a los comedores. Y esta es una reverenda mentira, que no me la contaron, sino como bien vos decís, yo hace un año y pico que estoy yendo a retirar la mercadería ahí. Ahora, ¿alguien puede pensar que 750 comedores son tan estúpidos que van a ir a llevarse porquería para sus comedores? Entonces yo te voy a decir... Y yo nunca hubiera salido a la luz, y nunca hubiera salido a la luz tampoco, ¿no?, después de los dos años. Claro, pero además la cuestión es, es cierto que hay algunas verduras y algunas frutas que están un poco pasadas, pero el mercado central, la parte de acción comunitaria, cuando vos te pedís anotar en el listado, ellos te dan una especie de convenio, digamos, que vos tenés que firmar, donde hay un reglamento, ahí está, esa es la palabra específica, hay un reglamento que vos tenés que firmar si aceptás las condiciones. ¿Entonces las condiciones? Bueno, esto, los horarios, cómo tenés que ir, a qué hora tenés que retirar, cómo tienen que ser, cuántas personas, no pueden ir menores, la vestimenta, pero además te avisan que ellos garantizan de lo que te dan que tiene utilidad el 50%. O sea, vos ya sabés que hay posible 50% de lo que retirás que tal vez no sirva. Digo tal vez, porque a veces está bueno y a veces está malo, pero ellos te garantizan ese 50%. Ejemplo concreto, muchas veces llevamos lechuga y vos de cada planta y si, tres o cuatro hojas, cinco hojas, tenés que sacarlas y tirarlas o, como hacemos nosotros, armarte un compost. El compost es lo que te permite después generar fertilizantes naturales. Claro. A ver, tengo este ejemplo más claro, a ver si se entiende. Vos en tu casa, por ahí tenés una manzana, una pera, que se pasó un poco, o una banana que quedó machacada una parte, o negra una parte, la cortás y te comes el resto. ¿O no? Sí. Bueno, esto es lo mismo, pero en gran escala. Es lo mismo, pero en gran escala. ¿Entendés? Ahora resulta que... ¿Cambió con la actual gestión? Cambió, porque él decía, él no habló en ningún momento de mala fe. O sea, digamos, no planteó, Fabián, un problema de mala fe, pero decía, quizá no tengan experiencia como gente que tenía antes, como gente que estaba antes, y uno imagina, digamos, desde mi lugar y esto de periodista, de no recorrer esos espacios, pero sí de haber entrevistado infinidad de veces a la gente de la UTT, algunas veces también a Nahuel, le va allí, y la verdad que siempre me pareció gente que, obviamente, que conoce del tema bastante por su histórica militancia y ese histórico trabajo, ¿no? Claro, es que acá hay otra cuestión que ya entramos en un terreno un poco más político. Ah. Esto, una de las cosas que yo me enteré, además, en esta recorrida, en este cotidiano, encontrarnos con la gente de acción comunitaria, y esto hace como diez años que hacen entrega de mercadería a comedores. La diferencia es que antes iban a poner cincuenta o setenta comedores en total, pero con la pandemia y con este sistema que armó desde la dirección, claro, se amplió de una manera monstruosa. Entonces, claro, esto es una parte chiquita de todas las reformas y modificaciones que está haciendo Nahuel en el mercado central, y esto está tocando intereses, ¿entendés? Grandes intereses y negociar de algunos operadores, como se le llama a los dueños de los grandes puestos, ¿entendés? O casualidad, en ese aparece un operador que claramente está en contra de la actividad de Nahuel porque varias veces se opuso a disposiciones que hizo el mercado central. Incluso en el malicioso informe usan las frases que dicen algunos de los que retiran tergiversando el contexto, o sea, la manipulación de la palabra. Entonces, claro, uno se quedaba pensando ¿por qué sería esto? ¿qué es lo que habría pasado? Digo, pocas horas, este domingo el C5N salió un informe de la caja negra del mercado central para el gobierno de Macri. Entonces, no me extrañaría que algunos personeros sabían de que se estaba haciendo esta investigación y salieron a dar el manotazo para cambiar el eje de la discusión. ¿Entendés? Porque ahí te agrego otro dato más. Alrededor del mercado, dentro del mismo mercado, hay unos volquetes donde hay otros operadores por fuera del horario o sea, cerca del mediodía, tiran esta mercadería también y la tiran los volquetes. Y la gente de los barrios aledaños, de hecho yo, lo mismo con Marga la compañera lo hemos hecho, con bolsas, ir y levantar de ahí de esos volquetes, limpiarlos, es más, la misma gente me dijeron no, tenés que venirte con un cuchillito. Entonces acá nos enseñaron, entonces íbamos con un cuchillito íbamos cortando ahí dejando todo lo que era desechable y embolsábamos todo lo que era producto y que se ría. ¿Entendés? Usaron esas imágenes para decir que esa era la mercadería que se le daba a los comedores. Reitero, es decir, porque la mercadería la mercadería tiene social directamente desde los puestos y usa unos cajones especiales que después sobre esos cajones se selecciona. Reitero, para que el dato sea más preciso, el mercado o acción comunitaria te garantiza el 50% de esa mercadería que te entrega. Uno ya sabe y además si hay mercadería que está un poquito más pasada te dicen, mira, esos tomates son opcionales. Para salsa sirven, si quieres no llevas, si no quieres no lo llevas. Y yo generalmente lo llevo igual. todo, todo se usa. Internet, todo. Sí, Tengo que tener alguna pero es lógico porque si no lo hubiera vendido el dueño. O sea, todo el valor comercial era toda la jaula y entonces uno limpia de pura y se queda con mucha cantidad y de hecho a veces he tenido que dejar pero porque no me entraba más en la camioneta y vos conocés mi tangú que hasta el chico el corte le quiero 27 bolsas de anco. No, no, yo sé cómo la cargas y sí, 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 conozco perfectamente. Conozco perfectamente. Ricardo, bueno, está salgado el tema pero como bueno, vos sabés de radio un poquitito también y un poquito y nos quedan unos pocos minutos hasta la pausa hasta el informativo y me gustaría que conversemos cachito me des un panorama de cómo están las cosas en los barrios con la pandemia con con el hambre con la lucha por por poner el plato de comida sobre sobre la mesa Sí ¿Querés ahora? Largo el rollo Sí, 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 ahora que nos quedan tres, cuatro minutitos pero por favor aprovechar Hoy por hoy la situación digamos que está un poquito mejor porque las políticas de aislamiento de 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 encierro este para cuidarnos han funcionado y la verdad que este se nota el descenso de la cantidad de contagios en los barrios que estuvieron muy comprometidos en algún momento este la verdad que que era muy muy jodido no sólo los que se enfermaban sino los que morían todos los comedores del planeta del país nosotros también tuvimos que adaptarnos y en vez de que coma la gente ahí se les daba la vianda este o sea venían con un tapercito o una ollita y se les daba cuántos son se les da tantas porciones y se llevan a la casa y además nosotros le agregamos esta mercadería que lleva al mercado o sea le damos la vianda y además le damos mercadería para que ellos en sus casas puedan cocinarse a la noche o el fin de semana eso es también lo que hacemos con la mercadería entonces en cuanto a la actualidad tratamos de encontrarlo ahí y de ahí tenemos una gran ayuda de Acción Social de Nación y del municipio provincia poquito pero bueno también la provincia tiene que atender a toda la provincia es más complejo y mucha gente que está laburando comprometiéndose su vida su cuerpo y su salud para darle de comer a la gente eso es lo que pasa en cuanto a lo laboral bueno complicadísimo complicadísimo porque la más allá de algunas visitas que tenemos tenemos también barrios obreros de gente que tenía laburo que trabajaba tenía su changa y que no las tiene obviamente que desde hace 6, 7 meses algo se empezó a recuperar siempre fue difícil mantener esta cuestión de que quedaste en tu casa sobre todo en los barrios más humiles y sencillos porque el hacinamiento es mayor entonces es difícil si no una vez le dijimos a Alberto que si no levantaba el aislamiento los padres lo iban a matar a los hijos los hijos a los padres la pobreza lamentablemente está es estructural hay mucha ayuda del gobierno que no es la suficiente yo creo que si pudiera dar más tendría que hacerlo pero bueno es lo que hay y es lo que está barajando lo que estamos barajando y manejando y tratando de de ayudar de la mejor manera posible los niveles los niveles de vacunación en general se puede decir que está que está bien que están accediendo a la vacuna sin problema ahora la provincia particularmente está saliendo empezando a hacer alguna cantidad de de pruebas de salidas a territorio a bueno barrios en los que se sabe que hay mucha gente que no tenía conectividad o no tenía acceso porque por ahí era gente muy grande que que no tenía quien lo ayudara con los temas digamos relacionados con la informática claro bueno ese es otro tema más complejo todavía en los barrios porque el tema conectividad es muy relativo de hecho el ENACOM nos había ofrecido tablet y dijimos sí pero traigan también internet porque con la tablet no no solo se hace nada salvo que alguna casa pueda tener wifi o que algún vecino le preste eso eso también fue toté o sea hubo muchas cosas que hubo que trabajar y modificar y volver a modificar sobre la marcha porque fue todo algo muy nuevo pero a ver no está ese desánimo general que nos quiere hacer creer la oligarquía que se creen que son superiores o que porque tienen plata pueden decir y hacer lo que se les canta sin importarle el otro ¿no? esa es la realidad de la ciudad te mando un abrazo muy grande son las 14 en punto así que vos sabés que tengo que entregar el espacio en este momento pues ya sé así me tratas vos siempre pero bueno yo te quiero igual tantos años tantos años laburando juntos en radio te mando un abrazo grande Ricardo el gustazo y bueno ya nos veremos falta menos seguramente perfectamente abrazo amigo un abrazo grande era Ricardo Carrizo diácono de curas en opción por los pobres icana el en tratado de curas y en un